la realidad del pueblo, lo que vive la gente, no solamente unos numeritos que dice alguien por ahí para mantener apaciguada a la ciudadanía, pero hay que presentar esos números como los oficiales. El boletín número 29 emitido por el Ministerio de Salud Pública informa que habrían en la República Dominicana ya ayer yo les decía que estábamos rayando los 4 mil casos y ya hoy llegamos a 4 mil 126 casos en nuestro país y estamos hablando de 200 fallecidos, igual decíamos ya que en el día de hoy por los números, por la media que hemos ido teniendo era obvio de que en el día de hoy íbamos a tener al menos 200. Así es, vamos a ver estas informaciones y también la defensa del ministro en base a una acusación de corrupción que se le hiciera. Vamos a escuchar, adelante. Ayer informábamos de la llegada de los insumos que serán entregados por la Organización Panamericana de la Salud para el equipo COVAS 6800 que entrará en operaciones de inmediato, se reciban estos insumos y que pondrá al Laboratorio Nacional en capacidad de procesar de 900 a 1.000 pruebas diariamente. Igualmente se ha reforzado y está ya concluyendo los procesos de capacitación un personal que va a reforzar las operaciones del Laboratorio Nacional. Para la República Dominicana, el número de casos confirmados asciende a 4 mil 126 casos. Casos, casos nuevos 371, fallecidos 200, tasa de letalidad 4.8%, recuperados 268, descartados 9.156, muestras procesadas de PCR 13.282. A quienes han hecho esta denuncia que deben ponerse a estudiar lo que es la ley de compra y entender lo que es un llamado como se ha hecho de un Estado de Emergencia Nacional. En un Estado de Emergencia Nacional no funcionan los sistemas porque así mismo está establecido en la ley de compra como ellos pretenden que es y como han estado denunciando. Yo puedo comprar y eso facto lo que sea necesario en un momento determinado si las necesidades de salud pública así lo ameritan. Y no estoy violando ninguna ley ni estoy cometiendo ningún delito. Segundo, lo que han aludido son procesos cancelados por el Ministerio de Salud Pública que se ha hecho con tanta transparencia que el propio correo electrónico interno se subió a la plataforma de compras con fines de cancelación. ¿Qué más transparencia es que están exigiéndole a este Ministerio y a este Ministro de Salud que lo primero que tiene de frente es su moral y desafío a quien hizo y sirvió de vocero a eso a que presente las evidencias reales de lo que está diciendo que revise su expediente mejor y no a cuestionar mi moral aquí como Ministro de Salud que no tiene las competencias y es una irresponsabilidad de ello tomarse a la ligera estos procesos como lo han hecho. No es verdad que aquí se está patrocinando ilegalidades de ese tipo y es una mala interpretación de la ley lo que se está haciendo ahí. Tenemos que tumbarlos y los montaremos todas las veces que sean necesarios con transparencia y buscando cuando tenemos la necesidad el suplidor que lo tenga y puede ser y es bueno que lo sepa que cuando se ponen precios de referencia en esta circunstancia como se hizo ahí esos precios de referencia no corresponden a la etapa de crisis con la que se estaba comprando sino a etapas anteriores que eran los precios conocidos. Nosotros somos un funcionario público que estamos y estamos aquí diariamente de cara a la población para presentar lo que tenemos sin reservas de manera que vengan a cuestionarse y a relajar conmigo que se vayan para otro lado a buscar con quien que no lo van a tener. La salud del país está por encima de ellos y nosotros vamos a hacer y tomar todas las medidas que sean necesarias en defensa de ellas y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ya estuvieron estas declaraciones que fueron en base a unas acusaciones de corrupción como él había dicho sobre todo en las compras de algunos productos. Sí, en estado de emergencia tendría la disponibilidad del presidente en el caso del ministro por ordenanza del presidente de adquirir y comprar sin licitación. Lo que esperamos es que los números estén bien claros. El ministro de Salud Pública el doctor Rafael Augusto Sánchez Cárdenas se encuentra en Santiago. Hace un ratito hubo un encuentro en la alcaldía de Santiago en el ayuntamiento donde se estuvieron presentando varios puntos entre los toques de queda y los diferentes puntos para tratar de contrarrestar esta pandemia. Vamos a tratar de darle los datos más exactos de lo que sucedió en este encuentro que inició alrededor de la una y media más o menos de la tarde en Santiago en el ayuntamiento de Santiago.